Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar unos lomos de atún en salsa. Vamos a necesitar, como veis, unos lomos de atún. Yo tengo aquí cuatro porciones. Un brick de nata, sal, pimienta, una cebolla y ahí, por supuesto, aceite de oliva. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a poner una sartén al fuego y le vamos a poner un buen chonreón de aceite de oliva. Una vez que vemos que está el aceite ya calentito, pondremos nuestros lomos de atún. Y le pondremos un poquito de sal y pimienta molida. Y lo haremos un poquito por cada lado. Mientras se hace un poquito, vamos a coger y vamos a pelar y picar la cebolla en pequeñito. Bueno, una vez que están más o menos hechos, vamos a sacar de la sartén. Y lo que haremos en este aceite, vamos a echar la cebolla, que ya la tenemos picadita. Y la sofreiremos. Bueno, una vez que tenemos la cebolla hecha, echaremos nuestra nata. Hemos bajado el fuego un poquito. A la nata le pondremos también otro poquito de pimienta. Y ahora lo que haremos es volver a poner nuestros lomos de atún en la sartén. Y dejaremos a fuego lento, que se cocine 5 minutitos por cada lado con la nata. Bueno, pues ya tenemos aquí terminados nuestros lomos de atún en salsa. Yo le he puesto un poquito de perejil también por encima y ya están listos. Espero que os gusten y probéis a hacerlos, que os van a encantar. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!